tal el conjunto Q Q es igual a X tal que X pertenece a los enteros positivos punto y coma menos 2 es menor que X y X menor que 6 hallar el número de elementos de P en Q el conjunto potencia de Q a eso se refiere cuántos elementos tiene entonces decimos nosotros lo siguiente solución solución profesor lo primero que debo hallar es el conjunto Q y me dice que es los X o sea son todos los X tal que X tal que condición X pertenece a los enteros positivos punto y coma X mayor que menos 2 y X menor que 6 si yo voy a la recta numérica profesor en esto estaría diciendo lo siguiente que aquí tengo al menos 2 al menos 1 al 0 al 1 al 2 positivo y acá será al merce X es mayor entonces se va para allá y X es menor no dice igual se va para allá y aquí es donde se cruza entonces profesor debe ser solo se los enteros positivos entonces no es el 0 tampoco estos no son y es el 1 2 pero abierto 6 entonces hasta el 5 entonces yo digo profesor Q sería igual a 1 positivo 2 positivo 3 positivo 4 positivo y 5 positivo ¿qué es lo que me pregunta ahora? el conjunto potencia profesor la potencia de Q ¿quiénes vienen a ser? hay que hacerlo profesor viene a ser 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 luego sigue a ver 1 2 1 3 5 1 1 1 1 1 5 luego 2 3 y así seguiré luego agarrar 3 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 luego agarrar 4 2 2 3 4 2 3 5 imagínense todas esas combinaciones ¿cuántos van a ser? ah profesor entonces yo agarro y digo ¿cuántos elementos tiene? 1 2 2 3 4 5 entonces los n elementos profesor acá los n elementos de p potencia conjunto potencia de q es igual a 2 elevado al número de elementos 1 2 3 4 5 y 2 a la quinta es 32 eso no hay que olvidarnos 2 a la quinta es 32 esto es mi querido amigo la academia Dinos clase personalizada nada